Ya nos encontramos en uno de los miradores que está frente al Hotel Yau Yau, donde tenemos esta vista panorámica que es realmente espectacular. Hoy, desde Bariloche, vamos a estar recorriendo el famoso Circuito Chico. Es impresionante el circuito que nos va a regalar unas vistas panorámicas increíbles de nuestra Patagonia Argentina. Comenzamos con el video. El Circuito Chico es el recorrido más tradicional que se puede visitar en Bariloche. Partiendo desde el centro de la ciudad, atravesando la avenida Bustillo, son aproximadamente 60 kilómetros en donde estaremos visitando algunos de sus lagos, sus playas, senderos y miradores. El paseo de Circuito Chico depende de la cantidad de paradas que hagan, pero puede llegar a demandar todo el día. En nuestro caso, todo el recorrido que estaremos mostrando, lo hicimos en dos días diferentes. Bueno, seguimos transitando lo que es el Circuito Chico de Bariloche. Ahora estamos en una zona alta. A nuestra derecha tenemos el Nahuel Huapí, que lo podemos ver por ahí entre árboles, no tenemos una buena vista todavía. Pero bueno, la verdad que es una zona muy linda, con muchas casas, muchas cabañitas, muchos calops, muchas bajadas al río, hay algunos campings. Y bueno, seguimos. Ya ahora en un ratito más, vamos a estar llegando a Puerto Panuelo. La verdad que por ahora el tránsito, horario casi al mediodía, venimos bastante tranquilos. Pero bueno, si hay que hacer este camino, a veces hacerlo con tiempo, porque bueno, en determinados horarios el tránsito se puede poner complicado y pueden demorar bastante más por ahí de lo que tienen previstos. Ahora, ya con la vista del Hotel Chao Chao de frente, estamos llegando a Puerto Panuelo, en donde tendremos nuestra primera escala. Bueno, y un poquito antes de llegar a Puerto Panuelo, unos metros antes, tenemos una de las mejores vistas de frente del famoso Hotel Chao Chao. Y digo el famoso porque creo que es una generalidad que cuando hablamos del hotel más emblemático de nuestro país, a casi todos se nos va a venir en primer lugar el Hotel Chao Chao de Bariloche. Y ahora acá atrás mío tenemos lo que es Puerto Panuelo. Desde acá salen las excursiones, las navegaciones, las más importantes para hacer desde Bariloche. Una de ellas es la navegación a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, que nosotros no vamos a estar haciendo desde acá de Bariloche porque ya la hemos hecho desde Villa Langostura. Hemos hecho la navegación y visitamos el Parque Nacional Los Arrayanes. Y la otra de las excursiones muy importante es la de Puerto Oblés y Cacada de los Cántaros, que seguramente estemos haciendo en los próximos días, pero no vamos a estar mostrando en este video, sino vamos a estar mostrando en alguno de los siguientes. En la rotonda vamos a doblar hacia la izquierda para ir al primer mirador del circuito. Bueno, y ahora estamos frente al Chao Chao en uno de los miradores y la verdad que tenemos una vista panorámica espectacular de lo que es el Lago Moreno. Acá atrás tenemos lo que es la cancha de golf del Chao Chao, que es espectacular. Obviamente desde acá tenemos una vista panorámica espectacular. Y bueno, acá atrás mío, de frente al mirador, tenemos lo que es el punto panorámico y cervecería Patagonia, que obviamente son dos de las vistas privilegiadas que tiene esta ciudad. Caminar por acá es algo que no muchos saben que se puede hacer. Pueden tomar desde el camino, subir ya sea caminando con el auto, hasta la entrada del Chao Chao. Este camino no es exclusivo del Chao Chao, sino que es un camino público. Así que bueno, pueden disfrutar de toda esta vista panorámica, que es realmente espectacular. Circuito Chico es un recorrido que se encuentra totalmente asfaltado y luego de salir de Puerto Panibuelo, se sumerge en una zona boscosa. Bueno, en el Circuito Chico de Bariloche hay mucha gente que lo hace caminando, como podemos ver acá. También hay muchos ciclistas, por eso hay que ir con mucho cuidado con el auto. Obviamente siempre tienen prioridad los peatones y los ciclistas. Hay muchas casas de alquilar de bicicletas, así que bueno, también es una linda opción para poder realizarlo. Ahora estamos llegando al bosque municipal Chao Chao, que tiene varios senderos para disfrutar, y uno de los más recomendados es uno en el que se llega a pie hasta la costa del lago Moreno. Nosotros tomamos la decisión de no bajar aquí, continuamos nuestro camino para ir hacia nuestro siguiente destino. Continuamos la ruta y unos 2 kilómetros más adelante, en el kilómetro 29 del Circuito Chico, a mano derecha, vamos a tomar un desvío en un camino de ripio, y a tan solo 800 metros llegaremos nuevamente al lago Nahuel Huapí, donde vamos a estar visitando la playa de Villa Tacul. La playa de Villa Tacul se encuentra dentro del parque municipal Chao Chao, y pertenece a la comunidad mapuche, por lo que para acceder al mismo hay que abonar un ingreso muy económico. El lago Nahuel Huapí tiene infinidad de lugares a los que se puede acceder para pasar el día, y sin ninguna duda, este es uno de los más bonitos de todos. Como ya hemos comentado en otros videos, el lago Nahuel Huapí es de origen glaciar, por lo que aún en días de verano y de mucho calor, sus aguas son frías. Hicimos un parque y nos vinimos para una de las playas más lindas, según los que nos recomendaron de todo el circuito chico. Villa Tacul, la verdad es espectacular. Vamos a sacar un poquito de pie, y ya después se pone su poco, y aquí van a hallar la cantidad de gente que hay bastante adentro, la verdad que es espectacular, y el día está increíble. ¡Sí, tirate! Muy bien, ¿y está fría? Después de comer algo y de disfrutar de este rincón paradisíaco, debíamos volver para continuar nuestro recorrido. Unos 4 kilómetros más adelante, dejamos el auto al costado de la ruta, y tras una pequeña caminata de unos 300 metros, se accede a otro de los tantos lagos escondidos que tiene la Patagonia Argentina. En el muelle del lago escondido, suele verse gran cantidad de turistas, la mayoría aprovecha este bello lugar para tomar unos mates, y algunos otros se animan a arrojarse a un lago que tiene mucha profundidad. Ahora hacemos un pequeño sendero, y pocos metros más adelante, se encuentra la Bahía de los Troncos. Su nombre se debe a que hace muchos años hubo un incendio muy grande en el Cerro Capilla que es el que se encuentra enfrente. Muchos de sus troncos fueron cayendo al lago, y fueron traídos por la corriente hasta esta playa, y fue así que se la bautizó Bahía de los Troncos. Con el auto hicimos unos metros más para llegar a los miradores de la Bahía López. Este lugar soñado tiene diferentes senderos de poca dificultad que conducen a playas de arena, lagos y miradores, entre bosques de rayanes, lengas y coihues que superan los 30 metros de altura. Ahora estamos pasando por el puente Arroyo Langostura, donde dejamos atrás el lago Nahuel Huapí a nuestra derecha, que desagua en el pequeño Arroyo Angostura hacia nuestra izquierda, dando comienzo al lago Perito Moreno. A partir de aquí vamos a estar haciendo 6 kilómetros para llegar a uno de los lugares más lindos del circuito chico y de todo Bariloche, el punto panorámico. Después de unas cuantas horas de recorrido, en nuestro caso hemos parado en varias playas, en todos los miradores, venimos haciéndolo con bastante tranquilidad. Hemos llegado al punto panorámico, que es sin lugar a duda uno de los miradores más importantes que tiene nuestro país, no solo en la ciudad de Bariloche. La verdad que la vista panorámica que tenemos desde acá es realmente increíble. Dudo que en el país haya otro mirador con esta vista panorámica, creo que es solo comparable con el mirador de los suspiros en el Calafate, que es la primera vista con el glaciar Perito Moreno. Así que bueno, nosotros nos vamos a quedar un ratito acá contemplando esta majestuosidad de la naturaleza y continuamos con el recorrido. Desde aquí puede verse el lago Moreno en toda su magnitud, la península Yau Yau de fondo, con el Hotel Emblema y hasta el lago Nahuel Guapí a lo lejos. Seguimos camino y ahora estamos pasando sobre el puente que divide al lago Moreno en dos y donde se ubican dos de las playas más reconocidas de Circuito Chico, la playa sin viento y playa con viento, que estaremos visitando y mostrando en nuestro próximo video de Colonia Suiza. Después de un largo y maravilloso día, emprendemos el regreso hacia la ciudad de Bariloche. En un nuevo día en esta bella ciudad, nos dirigimos nuevamente a ese circuito chico para visitar otro de los puntos más importantes que tiene este paseo. Desde el centro de la ciudad, nos trasladamos hasta el kilómetro 24.7 del circuito chico para llegar a la reconocida cervecería Patagonia. Esta micro cervecería abrió sus puertas en el año 2016 y se convirtió rápidamente en un ícono del circuito chico. Para ingresar al salón principal, hay que reservar previamente desde su web. Por lo general, suele haber mucha gente, así que si deciden venir sin reserva, pueden tener bastante espera. Además, tendrán dos opciones disponibles para hacer un recorrido y aprender sobre la historia de la cerveza y sus procesos de elaboración. Las opciones de comida son sencillas pero variadas. Nosotros comenzamos con unas riquísimas empanadas de cordero. Los chicos luego continuaron con unas hamburguesas. Y nosotros con un excelente bife de chorizo acompañado de ensalada y papas rústicas. Bueno, ya terminamos de comer acá en Cervecería de Patagonia. La verdad, estamos pasando espectacular, ¿no chicos? Así que bueno, ahora después de comer, la verdad que comimos es espectacular, ahora vamos a ir un ratito afuera a disfrutar del mirador. Si vienen sin reserva, se puede utilizar todo el jardín cervecero con el imponente marco de la cordillera de los Andes y el lago Moreno, que dan una vista realmente imperdible. Cervecería Patagonia es la combinación perfecta entre buena gastronomía y un entorno natural de bosques, lagos y montañas donde vas a vivir una experiencia realmente única. A tan solo unos 400 metros se encuentra el lugar ideal para que los más chicos puedan disfrutar de algo muy especial, el Parque Nahuelito. La visita al Parque Nahuelito se hace en un predio de poco más de 3 hectáreas en donde recorreremos un sendero de unos 400 metros con más de 30 réplicas de dinosaurios en tamaño real y a escala. Además, uno de ellos tiene movimientos para hacer aún más fantástica la visita. Las visitas guiadas tienen una duración aproximada de 45 minutos y están a cargo de guías especializados que permite conocer a fondo la historia y particularidades de estos antiguos habitantes de la Argentina y el mundo. Recorriendo las huellas del pasado a la sombra de la lejana prehistoria, el Parque Nahuelito adentra a sus visitantes en el fantástico mundo cretácico con más de 30 réplicas de los principales dinosaurios de este periodo. Con sus 3 hectáreas de bosque y formando parte del circuito chico, el parque cuenta además con un dinostor, bar y todo lo necesario para pasar un agradable momento en familia. Y de allí nos fuimos rápidamente a visitar el último punto de nuestro recorrido por circuito chico, el Cerro Campanario. Nos hemos venido para hacer la aerosilla en el Cerro Campanario, así que bueno, ahora vamos a estar subiendo y bueno, desde acá es otro de los lugares donde se obtienen las mejores vistas panorámicas de la ciudad. El Cerro Campanario se ubica en el kilómetro 17 del circuito chico y es uno de los símbolos de San Carlos de Bariloche, por lo que subir a la cima es una cita obligatoria en una visita a esta ciudad. Acá ya estamos subiendo en la aerosilla con Tizi, los tres juntitos, ¿no? ¿Está bueno? ¡Eh! Y los chicos van allá adelante, ¿no? La cumbre del Cerro Campanario se despliega a una altura de 1.049 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a la cima se puede subir por la aerosilla en tan solo 7 minutos o se puede ascender por un sendero de bastante pendiente que demandará entre 40 y 45 minutos. En la cima hay una confitería donde se puede almorzar, tomar un refresco o en los días de frío tomar algo caliente mientras se disfruta de una vista realmente sorprendente. Desde los diferentes miradores del Cerro Campanario se puede llegar a tener una vista panorámica de 360 grados apreciando los diferentes colores en los lagos y la coloración intensa del bosque andino patagónico que convierten este paisaje en un lugar paradisíaco. Cuando el cielo se encuentra despejado se puede observar la grandeza y belleza que nos rodea y disfrutar de una de las tres mejores vistas panorámicas de la ciudad. Ya nos encontramos en la cima del Cerro Campanario que se encuentra a 1049 metros sobre el nivel del mar. Esta es una de las vistas panorámicas más hermosas de la ciudad. Tal es el punto que fue catalogada por National Geographic como una de las cinco vistas panorámicas más impactantes de todo el mundo. Desde acá con esta vista panorámica increíble vamos a estar finalizando el video del recorrido que hicimos por circuito chico. Obviamente es uno de los circuitos más tradicionales y el que más recomendamos realizar donde van a estar viendo algunas de las majestuosidades que ofrece nuestra Patagonia Argentina. Gracias por acompañarnos como siempre amigos. ¡Gracias!